hoy les traigo unas berenjenas empanizadas a mi estilo por supuesto deliciosas hola cómo están hoy vamos a hacer unas berenjenas empanizadas súper deliciosas poquitos ingredientes un huevito yo voy a utilizar esta harina de yuca que me ha fascinado como me deja los empanizados y también el panito las berenjenas y las ganas de hacer algo diferente es delicioso así que vamos con la receta tenemos ya las berenjenas bien lavaditas y las vamos a cortar en rueditas delgaditas lo más delgadita bueno al gusto de ustedes yo los voy a hacer delgaditas porque así se cocen con más facilidad al empanizarlas y ya las tenemos listas les voy a poner un poquito de sal y las voy a tapar y le voy a poner algo pesado pónganle lo que quieran yo en este momento tenía donde hago mis tortillitas y eso le voy a poner vean que quede bien algo pesadito para que suelte el agüita amarga que tiene así que ya está lista ya despidió todo el agüita y las vamos a secar un poquito para llevarlas a empanizar está vamos a secar un poco y luego las vamos a llevar a empanizar también ya todas están listas vamos a pasarla por el harina de yuca o bien puede ser con harina normal verdad yo estoy usando esta la vamos a pasar por el huevito una vez y otra vez para que el empanizado quede más más sabroso si vean cómo van quedando por último las vamos a pasar en la miga de pan ya está lista para que salgan crunch y los vamos a llevar a dorar está que las hacen con fuego no muy alto para que no se les queme y así van a ir quedando vean esas delicias ahí de todas formas la vamos a acompañar con una salsita de tomate bien deliciosa y así es como van a quedar nuestras berenjenas empanizadas crunch deliciosas espero les guste esta receta es sencilla yo sé pero algo diferente además vemos cocina mamachoche encuentran algo delicioso fácil de hacer y con abajo con bajos costos así que ahí se los dejo hasta la próxima con algo diferente de una vez le estoy dejando ahí en esta misma receta los ingredientes y el procedimiento así que hasta la próxima un abrazo para todos y que disfruten esta receta deliciosa sencilla con mucho cariño y y y y y y y y